Bueno, pero no solo de barroco vive el hombre, ¿no? Pues sí, tenemos también el gran sinfonismo romántico con una destacada orquesta internacional de gira por nuestro país, que es la Mahler Chamber Orchestra. El lunes y el martes, los días 23 y 24, darán en la Filarmónica de Bilbao y el Auditorio de Zaragoza conciertos con la Primera Sinfonía de Schumann y la Séptima de Beethoven. Y cierran gira el jueves 26 en el Palau de la Música de Barcelona, cambiando a la novena de Beethoven, que darán con coros de la ciudad todos los conciertos dirigidos por el eminente maestro italiano Daniele Gatti.